Jennifer Aniston está tan ocupada en su día a día que no puede hacerse cargo ella sola de la organización de su boda con Justin Cerrús. Es por eso que ha descartado la opción de recurrir a un organizador de eventos profesional y ha preferido confiar en Dimitri Dimitrov, uno de los maestres más populares del Hotel Sunset Tower de Los Ángeles. Con el paso de los años, Jennifer y Dimitri se han convertido en buenos amigos y ella, que sabe de su discreción y de su buen hacer, ha encontrado en él y en otros miembros del hotel las personas perfectas para encargarse de las flores, la mantelería y cualquier cosa posterior al enlace. La ceremonia, que en principio se celebrará este otoño en su residencia de Bel Air, estará rodeada de grandes medidas de seguridad, algo de lo que seguro se encargará el propio Dimitri, que es conocido por crear una pequeña burbuja de seguridad en torno a los famosos, lo que seguro que le da a Jennifer libertad plena para confiar en él. ¡Gracias!